oración de la noche en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén señor estamos ante tus pies abrimos nuestro corazón inclinamos nuestra frente regálanos tu bendición al finalizar este día tú que eres hacedor de la luz tú que creaste la que brilla en los días de este suelo y que mediante sus primeros rayos dice principio al universo entero tú que nos ordenaste llamar día al tiempo entre la aurora y el ocaso ahora que la noche se aproxima oye nuestra oración y nuestro llanto que cargados con todas nuestras culpas no perdamos el don de la otra vida al no pensar en nada duradero y al continuar pecando todavía haz que evitando todo lo dañoso y acubierto de todo lo perverso empujemos las puertas celestiales y arrebatemos el eterno premio escucha nuestra voz al terminar el día piadoso padre que junto con tu hijo jesucristo y con el santo paráclito reinas y en todo siglo amén gloria al padre al hijo y el espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén